Hola compa, al PP le sigue salpicando de forma continua la corrupción. Hoy declaraban Rajoy y Aznar por la caja B del PP. En mis 40 años de militante del Partido Popular no he escuchado a ningún dirigente militante ni empleado del Partido Popular hablar de la famosa caja B a la que usted ha hecho referencia. Pero es que Rodrigo Rato ha vuelto a ser noticia. Al parecer, Rodrigo Rato siguió defraudando a Hacienda incluso cuando estaba siendo investigado por el caso de las tarjetas Black. Hay que ser muy corrupto para seguir defraudando sabiendo que estás en el punto de mira y que en cualquier momento puedes ir preso. Poner al dinero por encima de tu vida, de tu libertad y de tu propia familia. La Fiscalía Anticorrupción pide un mínimo de 61 años de cárcel para el que fuera ex miembro del PP. La Fiscalía estima que Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la hacienda española a través de la sociedad irlandesa Red Rose Investment, las panameñas Red Rose Financial y West Castle y la británica Viva Way. A través de ella y de la triangulación fiscal mediante cuentas en países como Mónaco, Suiza o Luxemburgo, Rato habría defraudado a Hacienda durante toda una década, de 2005 a 2015. En total son 11 delitos contra la hacienda pública para los que se piden penas de 4 a 6 años de cárcel. Blanqueo de capitales, insolvencia punible, delito de corrupción en los negocios y un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil. De ser culpable de todos estos delitos, la pena ascendería de 61 a 83 años de prisión. El PP ha acaparado las instituciones durante años para robarnos, porque esa es su palabra, robar. Ahora te quieren hacer creer que votarles a ellos es votar por la libertad. De campaña y pasará a llamarse comunismo libertad. La libertad para seguir trincando. En este vídeo podéis ver la réplica que le hago a Díaz Ayuso sobre comunismo libertad. Por ahora, eso es todo. Un saludo.